¿Necesitas algo más? No. Solo un poco de azúcar y aceite. Una botella pequeña. Está bien. Podría... Capítulo 9. Comprarlo a crédito. Se lo pagaré en dos días, le pagaré todo. Está bien, Bajar. Págame cuando puedas. Espero que su arrendador ya no las haya molestado. Le pagamos la renta, ya no nos ha molestado. Pues sí, ya no puede hacerlo. Berat le dio una gran paliza. Se lo merecía. Fue una gran pelea. ¿Una pelea? ¿De qué está hablando, señor? Berat golpeó a alguien. ¿Qué sucedió? Pero no lo sabías. Es la misma pesadilla. Es la misma pesadilla. ¿Dónde estarás? Te voy a encontrar. Te lo prometo. Buenos días. Buenos días, Ure. Miraba su regalo. Le agradezco mucho. ¿Sabe algo? Al verlo siento algo de paz. Pongámoslo aquí. Te dará paz y te protegerá. Señora, yo deseo que Osman no haya dicho algo malo por estar molesto. No fue así, Feride. Cuneita habló con él, querida. Ojalá le hubieras dicho. Por eso se molestó. Tienes razón. Solo que cuando me di cuenta, se molestó. No. Quédate tranquila. Feride. El collar. Es un regalo de Guneit. Lo sé. Dijo que era de su abuela. Estoy muy feliz de que me lo haya obsequiado. No lo uses ahora. ¿Está bien? Ay, Berat. Es todo un caballero. Se peleó con el señor Isan por nosotras. Sí, madre. Los amigos del señor Isan lo atacaron. Por eso es que tenía la mano así. Es cierto. Su mano estuvo vendada por una semana y jamás mencionó una palabra. Ah, Berat. Berat pudo haber sido peor. ¿Qué fue lo que Isan dijo de nosotras para que Berat se molestara? No lo sé. El señor Musín no me lo dijo. Pero se lo voy a preguntar al señor Isan cuando lo vea. Tranquila, Bajar. Es mejor que no lo hagas enfadar. No te preocupes. No pienso discutir con él. Pero si no le decimos algo, lo seguirá haciendo. Yo abro la puerta. ¡Ay, Nasire! ¡Qué sorpresa! Hola, Kader, cariño. ¿Berat ha venido por aquí? ¿Berat? No. ¡Ay, no! Que a Lalo proteja. No sé dónde está. ¡Enloqueceré! ¡Entra, entra, entra! ¡Mamá! ¡Nasire, ¿pero qué te pasa? No tengo idea. No encuentro a Berat. No contesta a su teléfono. Siéntate. Dime qué sucedió. Anoche llegué tarde a casa. Hubo una pelea en casa del señor Osman. Berat me dijo que llegaría tarde. Y yo llegué directamente a dormirme. Cuando desperté, él no estaba en la casa. Él nunca regresó. Hija, tráele un poco de agua a Nasire. Anda. Está bien. Mi hijo no vino en toda la noche. ¡No vino! Pero ayer estuvo aquí. Cenamos juntos. ¿Lo viste más tarde bajar? No, madre. Yo no lo vi. Aún es joven. Tal vez salió con sus amigos. Él no hace eso. Él siempre llega a casa sin importar la hora. Y si no, siempre me avisa que no llegará. No entiendo por qué no ha regresado. No. Debe estar en problemas. Alá lo protegerá. Algo debe haber pasado. Sé que este regalo es importante para ti. Créeme, lo sé. Mi niña, como dijiste, este collar pertenecía a mi suegra, la difunta madre de Osman. La señora Sarah Hanum quería mucho a Kunit. Él era diferente a sus demás nietos. Antes de que muriera, le dijo a Kunit que se lo diera a la chica con la que se casaría. Kunit me lo dijo. Este collar es tuyo. Pero úsalo después de que Osman lo sepa, ¿entiendes? Sabes a qué me refiero. Esto podría ser difícil. Estás de acuerdo, ¿cierto? Sí, claro que lo entiendo, señora. Si estás molesta, dime. Con confianza. De verdad que no estoy molesta. No le miento. No se preocupe. No usaré ese collar. Yo lo guardaré bien, lo prometo. Tal vez lo saque. Pero no voy a ponérmelo. Por ahora. Escucha. Yo misma te lo pondré el día de tu boda. Te lo juro. Te lo pido. Te lo pido. ¡Suscríbete! Másàcies. Mi esposo. Escríbete al canal. Chimbo. 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 Ya es mucho tiempo. ¿Qué hacías? Lo lamento, señora. Anoche bebí demasiado y no podía levantarme. Última vez. Odio la impuntualidad. Lo siento mucho. Todo fue culpa de Feride. ¿Por qué? El dinero la ha cambiado mucho. Ella es una amiga de la infancia. Pero cuando ven el dinero, olvidan el pasado. No me invitó a su cumpleaños y además me echó de lugar. Además de que se olvidó por completo de sus amigos. Para siempre. Lo siento, señor. Creo que estoy algo distraído. No sabes nada. Eres pésimo en esto. Cada centavo en tu bolsillo, ya sea mucho o poco, es porque cada uno quiere algo a cambio. Así funciona. Pero tienes que ser astuto. Eso ya lo entenderás, Selim. Anda. Toma, ponlo en tu bolsillo. Adelante. ¿Ves a esa mujer? Lo que pusiste en tu bolsillo es para que le des un susto que jamás olvide. No me decepciones. Seguro. No te apresures. Solo tienes que asustarla. Y esta parte, al final. Lo haré ahora mismo. No se preocupe. No preguntarás por qué. ¿No quieres saber por qué quiero asustarla? Si me lo pide, sin duda debe haber una buena razón. Y eso no me incumbe. Así es. Bajar. Yo pensé que nunca podría decirte esto. Por eso, por eso escribí la carta, pero te lo voy a decir. Hoy no pude levantarme. No quería hacerlo, ¿sabes? Solo pensé, si no estás conmigo, ¿para qué levantarme? Yo no podría estar sin ti. No puedo vivir sin ti. ¿Lo sabes, Bajar? Tú eres mi vida. ¿Dónde estás, Bajar? ¡Bajar! ¿Dónde estás, Bajar? ¡Bajar! Ay, Yana, Sire, no llores, por favor. Si Bajar dice que puede encontrarlo, te aseguro que lo hará. No te preocupes, anda. Eso espero, Sevgi. Si le sucede algo a mi hijo, no podría vivir. ¿Hola? ¿Hija? ¿Es Bajar? Ay, qué bueno. Está bien, querida. ¿Qué te dijo? ¿Ya tiene noticias? Sí, encontró a Berat y está bien. Ay, gracias a Allah, gracias a Allah. Que a Lala bendiga. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Viste a Selim? Dijiste que me contarías. ¿Qué pasó? Claro que te lo diré. ¿Recuerdas a esa mujer que estaba en la subasta a la que fuimos? La que compró la pintura que tanto te gustó y que querías obtener. ¿La recuerdas? Sí. ¿Qué hay de ella? No sé. Tal vez algo le está sucediendo ahora. ¿Qué? ¿Qué dices? Ella te hizo enojar y estás molesta. Puedo sentir tu enojo y quieres vengarte. Selim se encargará de ella. La venganza, Azulce. ¿Qué es lo que vas a hacerle a esa mujer? No te preocupes. Solo la va a asustar. Estás loco. Y lo digo en serio. Feride también debería hacerlo. Esa mujer se llevó tu pintura. Feride tiene a Cuneid. Ya es tiempo de que también pague. Encontramos a quien buscábamos. Olvídate de Feride. Eso será muy sencillo. Ah. Supongo que ya te hablaron del proyecto Sidem. Sidem, estábamos hablando de eso. Aquí tienen. ¿Bien? Por el primer triunfo, Deilul. Y por lo que viene. Así es. Por lo que viene. ¿Bien? Verad. Verad, despierta. Verad, despierta. ¿Bahar? ¿Qué haces aquí? No puedo creerlo. Verad, estábamos hablando y te quedaste dormido. No sé qué te sucede. Has estado aquí desde anoche. ¿Estás bien? Pues, es que bebí un poco anoche. Había gente en la base. Ellos estuvieron ahí por unos minutos. Después se fueron y me dormí. Estábamos muy preocupadas por ti. Anoche no llegaste a casa. No le respondiste el teléfono a tu madre. Anda, tu madre está preocupada. ¿En serio? ¿Y mi teléfono dónde está? Ahí está. Hable con ella. Ya lo sabe. No te preocupes. Me llamó muchas veces. Anda, vamos. Espera, ¿me puedo levantar? Está bien. No te puedes levantar. Vamos, ayúdame. Verad. Se me durmió la pierna. Vamos. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo crees? Solo lo supuse. Solíamos venir aquí cuando éramos niños. Este lugar era nuestro. Veníamos aquí cuando estábamos molestos o tristes. ¿Lo recuerdas? La infancia es algo que no olvidas. Desearía regresar el tiempo. Anda, Verad, vamos. Creo que Zidem fue un reto. Tung negoció muy bien. La verdad es que todo el negocio lo aprendí de ti. Gracias. Elul, Kuneit, hicieron un buen análisis. Buen trabajo. Una vez más confirmaron que son un buen equipo. Gracias, papá. Y seremos un mejor equipo. De eso estoy segura. No se preocupe. Iremos a comer para celebrar. No pueden faltar. Señor, yo... No. No, cancela lo que tengas. Tenemos que celebrar esto. Es algo importante. Además, iremos a uno de los mejores lugares. Está bien, gracias. Ah, disculpen. Tengo que contestar. ¿Qué pasa? Señor, habla Selim. Terminé con el trabajo que me asignó. ¿Qué hiciste? La golpeé muy fuerte. Escapé antes de que pudieran verme. ¿Qué pasó con ella? Se encuentra en el hospital. Fueron un par de huesos rotos. Bien. Deshazte de ese auto y lárgate de ahí. Más tarde pasa por tu dinero. Gracias. Nacire, bienvenida. Gracias, querida. ¿Pasó algo? No te ves bien. Bueno, es que estaba muy preocupada. ¿Qué sucede? Mi hijo se fue y no lo encontraba. Imagina cómo me sentía. Pero al fin lo encontré. Ahora ya sé que está bien. Y eso es lo importante. Ay, no sabes cuánto lo siento. Tranquila. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. ¿Qué mal? ¿Qué haces aquí afuera? Nada. Handan ya regresó, ¿verdad? Así es. Su madre ya regresó. Algo no está bien contigo. Estás callado y triste. Pero me lo dirás. Está bien. Qué mal. He notado que estás pensativo. Estás en otro lugar. Ayer estabas muy molesto. ¿Qué pasa? Feride. ¿Por qué una mujer no contesta el teléfono? ¿Por qué no me llama? Tal vez está molesta. O no quiere hablar. Tal vez esté temerosa. ¿Temerosa? ¿Por qué? Yo creo que tal vez le teme a enamorarse. Quizá puede temerle a lo que sucederá. No lo sé. Pero a ti no te asusta. Tú no estás huyendo. Tuve miedo, Kemal. Pero Kuneid me cuidó y me dio la fuerza que necesitaba para no escapar. Nosotras queremos estar seguras. Buscamos valor para seguir adelante. Creo que deberías llamar a Handan. Gracias. Por nada. Bueno, nos vemos después. Bajar. ¿Pero por qué bebiste tanto? Quería hacerlo. Jamás debes hacer eso, Berat. Es que mi jefe me hizo enojar y mis compañeros de trabajo me invitaron un trago. De acuerdo. Vamos, arriba. Levántate. Apóyate. Berat. No sé qué hacer. Creo que no podrás conducir. Mi teléfono... Aquí está. Esto no se trata de ti. Sí, yo no bebí por todo lo que te dije. Está bien, no te preocupes. Créeme, yo ya he olvidado esto. Ya no te amo. De acuerdo, también lo olvidé. Anda, vamos, levántate. Déjame, quiero descansar, Bajar. Qué mal. Hice un poco de puré de tomate. Muy rico. Se los traeré para comer en el invierno. Me duele la cabeza. Por supuesto. ¿Por qué bebes así? No lo entiendo. Te haré una bebida especial. A Kemal le hace mucho bien. ¿Desayunamos? Ay, no, gracias. No tengo hambre. Escucha. No debes beber tanto. Mi hijo también lo hace. Ayer bebió toda la noche. Él tiene problemas amorosos. Pero ¿tú por qué bebes tanto? No entiendo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Llevas una buena relación con tu esposo y estás sana? Sí, claro. Soy tan feliz y saludable que ni siquiera puedo embarazarme. Ay, no digas eso, querida. Alá te escuchará. No es que no puedas embarazarte. Más bien, no eres cuidadosa. Es por eso, mi amor. Escucha. Si no nos sometemos a un tratamiento, jamás tendré un bebé. Iré a recostarme. Bueno, ¿no vas a beber esto? Yo se los llevaré, Nasire. Está bien. Vaya. Es un problema. Es cierto. Se sentía un poco mal. Después vomitó. Arriba. Anda, Berat. Camina. Puedes hacerlo. Yo puedo caminar. Por supuesto, pero... te ayudaré. También te ayudaré. Me alegra que llamaras. No tenía opción. No podía hacerlo sola. Espera. Te ayudaré a subirlo. ¿Y dices que estás bien? Mírate. Pareces muerto. No puedo creer que haya pasado esto. No puedo creer que haya pasado esto. En cuanto lo vea, se lo voy a decir. Hola, buen día. Señor Tunka, ¿qué hora llegó? Que no lo escuché. Tengo mi llave. ¿Acaso no lo recuerdan? Tenía hambre y pensé en su deliciosa repostería. Ahora mismo le sirvo algo. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Bien, gracias. Nada ha cambiado. Iré a ayudar a Naciri. ¿Y quién está en casa? ¿Y quién está en casa? ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? No. Me duele la cabeza. Es todo. Señora. ¿Eh? Cuando viene el señor Tunk, le duele la cabeza. Ay, no es verdad. Es coincidencia. Llévele eso. Yo iré a acostarme un momento. De acuerdo. Está dormida. Tunk está aquí. Está abajo. Creo que yo descansaré un poco. Está bien. Está abajo, no lo volto. Estoy situando. Casi. Está abajo, en ti. No lo resgüí. No, estoy aquí. Bajar, siéntate. Está dormido. ¿Por qué bebió tanto? No entiendo qué le pasa. ¿Tú sabes por qué lo hizo? Dice que fue algo con su jefe, pero no sé qué es lo que pasó. Ayer te llamé. Contestaste, pero no dijiste nada. No sé, no me di cuenta. Tal vez estaba en mi bolsa. Bajar, ¿estás molesta por lo que pasó el otro día? Si eso te molestó... Qué mal. ¿Por qué me molestaría? No somos tan cercanos. Las personas solo se molestan con la gente que es cercana. Fue una gran noche. Hace mucho que no me divertía tanto. Kuneid hizo que viéramos lo mucho que te ama una vez más. Eso me encantó. Fue algo lindo. Gracias. Oye, ¿esto seguirá siendo un secreto? Le dijiste a Kuneid que quieres esperar un poco más de tiempo. ¿Acaso hay algún problema? No, todo está bien. Si necesitas un consejo, puedes contarme. Perdón. Habla, Tung. ¿Dónde estás? El señor Osman insiste en que vayamos a almorzar. No iré sin ti. Oye, oye, ¿seguirás haciendo eso? Nos han robado 18 lotes de tela. No te entiendo. Hay que resolverlo. Selim es quien está encargado del almacén. Pero él no está involucrado. Yo hablé con él. Ah, él no lo robaría. Te amo, Tung. Yo igual. Quiero resolver este problema de inmediato. Escucha, por ahora no lo menciones a nadie. Te veo en el almuerzo. Ya voy para allá. Gracias por todo. Pero tengo que regresar a la compañía. Despídeme de las demás. Hasta luego. Nos vemos. Kemal, yo te considero mi hermano y quiero ser tuyo siempre. Sin dudar. Bajar, Kemal es un hombre muy bueno de los que ya no hay muchos. No hay nadie como él. ¿Está bien? Confía en mí. Está bien. Verá, tranquilo, no exageres. Bajar se refiere a que soy responsable. Estudio y trabajo. Bajar, espera, lo llevaré a su cuarto. Mi querido Kemal, mi amigo. Ya, deja de hablar. Bajar. ¿Qué pasa? Bueno, Bajar. Bueno, Bajar. Feride, ¿qué haces aquí? ¿Qué hiciste? ¿Sigues hablando de tu fiesta o qué? No hablo de eso. ¿Tú robaste la tela de la fábrica? No seas tonta. Yo lo escuché. Tú nunca estabas hablando con alguien. Sucedió cuando estabas a cargo. No sospecha de ti, pero yo sé que tú necesitabas el dinero. Fuiste tú, dime. Feride, no es cierto lo que dices. No lo hubiera pensado, pero te comportas extraño. Estás muy raro. Si lo hiciste, dime. Oye, ya basta. Yo la robé. ¿Está bien? ¿Estás contenta? ¿Qué? ¿Pero por qué lo hiciste, Selim? No tenía otra opción. Tú no pudiste conseguirme el dinero, así que tuve que hacerlo. No puedo creerlo. ¿Cómo puedes mirarlo a los ojos? ¿Cómo pudiste? No lo entiendo. Ah, no puede ser. Mira, escúchame. Ahora tienes que decirles la verdad. ¿Estás jugando? Acabarán conmigo si confieso el robo. Entonces yo se los voy a decir. Tú no puedes hacerme eso. No puedes decirles. No tienes pruebas. Siempre pensé que yo era feliz. No era cierto. Te lo suplico, Kemal. No me vuelvas a dejar sola, por favor. ¿Fuiste a ver a Berat? ¿Cómo está? Bien. Aún duerme. Dice que le duele. Creo que tiene otro problema. No lo sé, eso me dijo. Nadie se puede sentir así por una pelea con su jefe. Si supiera qué es lo que en realidad le molesta, podría ayudarlo. ¿Estás bien? Qué torpe. No es grave. Yo creo que sí, Bajar. Bajar, Kemal. Iré a ver qué necesita. Tenemos que hablarlo. No hay de qué hablar. Tú las robaste. Los traicionaste. ¿Cómo pude creer en ti? Qué estúpida. Por favor, no lo hagas. Te prometo que veré la forma de pagar todo el dinero. Pero por favor, no digas nada. Si lo haces, iré a prisión, ¿entiendes? Tienes que pagar. ¿Sabes lo que estás diciendo, Feride? Fue muy difícil conseguir esto. Eso debiste haberlo pensado antes, Selim. Claro, no te importa. Porque tú vives como una reina. Porque Kunei te mantiene. Selim, ten cuidado con lo que dices. Qué clase de amiga eres. Me juzgas en lugar de apoyarme. Yo te he apoyado siempre. Hice todo lo que pude para conseguirte ese trabajo. Y mira esto. Está bien. Haré esto. Confesarás tu delito. O les diré todo. Ya estoy lista. ¿A dónde iremos a comer? A un lugar muy especial. ¿Feride? ¿Feride? Buen día. Hola, Feride. ¿Qué haces aquí? Pues yo... Yo le pedí que viniera. Si me hubieras dicho Feride, te hubiera traído. Está bien, como sea. Acompáñanos, Feride, por favor. Pero yo... Sin excusas, celebraremos nuestro proyecto. Vamos. Regreso más tarde. Muy bien. Muy bien, señor. No era necesario. Ya dejé de sangrar. Podría infectarse. Bajar, el otro día te mentí. No estaba trabajando, sino en el cine. Lamento haberte mentido. En serio. Pero tuve que hacerlo. ¿Por qué, Kemal? No entiendo por qué me mentiste. Estaba asustado. Oigan, chicos. ¿Dónde están? ¿Están cuidándome? Vayan a casa. ¿Por qué te levantaste? Podemos esperar. Estoy bien. El mundo ya dejó de dar vueltas. Tomaré un baño y me sentiré mejor. Kemal, por favor lleva a Bajar a su casa. Berat, preparé un poco de sopa, ¿está bien? Sí, gracias. Dime que no dije alguna tontería a Bajar. No, amigo. No te preocupes, nada importante. Bien. Ahora mejor váyanse. Bienvenido, señor Osman. Por favor, sígame. ¿Y cómo has estado? Muy bien, ¿y usted? Bien. A tu padre también le gusta este lugar. A mi padre le encanta. ¿Conocías aquí? El señor Kunait me trajo a almorzar. ¿En serio? Jugamos tenis y yo gané, así que me trajo aquí. Feride, siéntate junto a mí. Anda. Así que vinieron sin nosotros. Tunk, ¿qué te he dicho? Ellos dos hacen buen equipo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bajar. Perdóname. Por favor, jamás te volveré a mentir. Estabas asustado, pero no entiendo por qué me mentiste. ¿A qué le temes, Kemal? A ti. Creo... Me asusta que eres diferente. Una chica inocente, diferente a todas las demás. Bajar, yo... Andan. Kemal, tú... Bajar, yo... no... no vine a verte porque he pensado en ti. Tú eres linda y tan diferente. Es un vecindario pequeño. Y temo que la gente pueda hablar de ti y tu familia. Te mentí porque no podía decirte esto. Entiendo. ¿Se les ofrece algo más, señor? No, gracias. Aquí estaré por cualquier cosa. Gracias. Les diré algo. Yo estaba muy escéptico con respecto a alguien nuevo. Y cuando conocí a Eilul, tan joven, pensé que perderíamos el proyecto. No tenía esperanza. Pero sin importar su edad o su belleza, lo hemos conseguido. Brindo por Eilul y el proyecto. Está avergonzándome. No lo hice sola. Este triunfo es de todos. Gracias. No habló de nosotros. Su favorita eres tú. Debo mencionar que si Cuneit y yo no hubiéramos trabajado tanto, no lo hubiéramos logrado. Gracias. En ese caso, brindo por los dos. Por el gran dúo, Eilul y Cuneit. Anda, hija. Y Cader, dime bajar, ¿se encuentra bien? Sí, asistiendo a clases. ¿Cómo está tu madre? Está bien. Mejorará cuando comience su terapia. Entonces, nos vemos después. Bajar, tengo una pregunta. Si tu respuesta es negativa, no hay ningún problema. Quisiera volver a verte. Visitar a tu madre. Kemal, no tienes por qué preocuparte por nosotras. Porque entre tú y yo no hay nada. ¿No es verdad? Es verdad. Solo somos amigos. Así que tranquilo. Mis amigos vienen todo el tiempo. Y nadie piensa mal acerca de eso. Solo somos amigos y siempre será así. Ahora, si me disculpas, tengo que estudiar y debo irme. Nos vemos. Hasta luego. horas. Música Felicita a tu familia de mi parte. Eres una mujer exitosa. Cualquier padre desearía tener una hija como tú. Toda una mujer independiente. Hazles llegar mis felicitaciones. Espero que puedan conocerse algún día. Ellos están muy felices de que trabajé con usted. Eso espero. Creo que podría llevarme muy bien con tus padres. Somos un buen equipo. Tunki y Ferman lo conseguirán. Ustedes dos, trabajando en el proyecto, Kretiv y Kemal trabajarán con ustedes. Nadie podrá detenerlos. ¿Hola? Hola, señor. Tenemos que hablar. Estoy frente al restaurante. Es urgente. Está bien. ¿Por qué no empiezas a comer? Disculpen, tengo que hacer algunas llamadas. Ahora regreso. En verdad hicimos buen equipo, pero tuvimos momentos difíciles. Eso no es cierto. Por favor, Eilul. Discutimos tres horas sobre el material que usaríamos en los muebles. Él sabe hacer su trabajo, pero también sé hacer el mío. Yo también tengo mis talentos. Me alegra saberlo. Tenías razón. Me retiro. Feride escuchó. Quiere que confiese todo lo que hice. Aún no ha dicho nada. Pero no podemos esperar a que hable de más, ¿no es así? Quiere a Kuneit. Y está tratando de ganárselo. Utilizando esto. Ella finge ser inocente, lo sé. Pero yo sé muy bien quién es. Ella es capaz de todo. Cuando tenga a Kuneit, querrá apoderarse de todo. Tendremos que hacernos cargo de ella. Hagámoslo. No hay que arriesgarnos. Nunca. Será fácil terminar con ella. Pero necesitaré de tu ayuda. Sí, lo haré. Estoy con usted. Eso lo sabe. Es el único que me ha ayudado. También es el único que ha confiado en mí. Usted ha sido generoso, señor. Ella ha sido muy despectiva. Y hasta me traicionó. Feride debe obtener lo que se merece. No hay que arriesgarnos. 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 ¡Gracias!